Buenas gente, hoy volvemos a Stalker, Call of Pripyat, recordad que habíamos llegado ya donde los militares, estábamos aquí con el coronel Kowalski, y vamos a preguntarle un poco más. Sobre la operación puente, ¿pasó algo fuera de lo común mientras los helicópteros estaban en el aire? No, hasta que se estrellaron, seguíamos el plan a pies juntillas, despegamos 90 segundos antes de la misión, activamos el sistema de protección y pusimos el piloto automático. Seguíamos la ruta más corta y segura, calculada con el mapa de anomalías. La visibilidad era nula, pero eso no tendría que haber afectado a la misión, porque el pasillo era muy ancho. Según el plan, tendríamos que haber llegado a la central en 12 minutos y medio, pero a los 9 minutos perdimos contacto con Pez Raya 4, y después los demás empezaron a caer como moscas. Tengo más preguntas. ¿Sabes qué pasó con el resto de los helicópteros? No mucho, Pez Raya 2 es un misterio total, no sé dónde se estrelló o qué ocurrió con sus tripulantes. Lo más probable es que sepas más de Pez Raya 4 que yo. El teniente Sokolov, con el que has llegado hasta aquí, fue el único superviviente del accidente. Solo tengo información de los helicópteros en los que hubo supervivientes, así que tampoco esperes demasiados datos. Tenemos otras preocupaciones. Háblame de Pez Raya 1. Yo iba en ese helicóptero. Encuentro perdimos el contacto con Pez Raya 4, informé al resto del punto de evacuación designado en Pripyat. Pensé que podríamos llegar andando hasta la central. Justo después, el helicóptero sufrió una sacudida y empecé a oler a quemado. El motor se había incendiado. Los pilotos consiguieron llevarnos hasta la pista de aterrizaje cercana a la central de Júpiter. Pero ambos murieron al chocar. Perdimos al sargento Sliachin porque la pista de aterrizaje resultó estar sembrada de minas. Coño, este es el del campo de minas. Por eso solo encontramos a un militar muerto. En Pripyat perdimos a otro soldado más. Un teniente primero. Mientras luchábamos contra soldados de Monolith por este edificio. ¿Cómo has llegado aquí? Nos encontramos con un stalker cerca del campo de minas. Creo que el ruido de las explosiones lo alertó. Un tipo extraño. Se hacía llamar Guide. Guide. No nos hizo ninguna pregunta. Tan solo se ofrecía llevarnos a Pripyat. Eso encajaba con nuestro plan, así que acepté. Le seguimos apuntándole con nuestras armas por si acaso, pero todo fue bien. No dijo ni una palabra hasta que llegamos a la ciudad y entonces desapareció sin avisarnos. Les dije a mis hombres que lo dejasen ir. Sobre los helicópteros, ya nos ha hablado de Pez Raya 1. A ver qué ha pasado con el resto. Pez Raya 3. El capitán Tarasov dice que los dos motores fallaron. Tuvieron que aterrizar en la colina que está cerca de la posición B2. Afortunadamente tuvieron un buen aterrizaje, pero el técnico no tuvo tiempo de identificar las causas de la avería. Sufrieron un ataque de snorks y perdieron tres hombres. Los otros decidieron no quedarse. Contactaron con Pez Raya 5 y fueron a su encuentro. Se enfrentaron a un escuadrón enemigo bien armado, pero consiguieron salir de allí sin sufrir bajas. Entonces estos son los del acantilado que nos ayudó Noé a llegar hasta ellos. De hecho encontramos los tres cadáveres en la cueva, si os acordáis, en los primeros episodios de esta serie. Tengo más preguntas sobre la operación. Sobre el otro, no le pregunto porque es el del pantano y se fueron juntos esos. Necesito más información. ¿Cuál es la situación en Pripyat? No puede ir peor. Pripyat está repleta de fanáticos de Monolith y de zombies. Las emisiones se suceden sin descanso y hay que tener cuidado con los mutantes y las anomalías. En fin, bienvenido al infierno. ¿Cómo consigues equipo y provisiones? El único equipo que tengo es el que hemos traído. Ah, también hemos robado cosas de Monolith. Munición sobre todo. En fin, tenemos que tener mucho cuidado con el reparto. Con la comida pasa igual. Solo tenemos unas cuantas raciones y algo que cogimos del almacén de Monolith. Necesito más información. Háblame de Monolith. Son fanáticos, así de sencillo. No sé qué mosca les pica, pero siempre andan buscando pelea. Nunca se echan atrás, incluso si tienen menos hombres o armas que sus rivales. Y eso no es muy habitual en este lugar. Creo que reciben refuerzos de Chernobyl de forma regular. Que les den. Ya hemos perdido varios hombres por culpa de sus ataques. ¿Has probado a interrogar alguno? Es inútil. Para empezar, luchan hasta morir. Uno de nuestros soldados consiguió atrapar a uno con vida porque quedó aturdido por una granada. Pero no sirvió de nada. En un momento de descuido por nuestra parte, se golpeó la cabeza contra la pared con tal fuerza que escuchamos su cráneo romperse como una cáscara de huevo. Vale, no necesito más información. Vamos entonces a ayudar al grupo de asalto de los militares a conseguir esa arma que tienen los de Monolith. A ver de qué se trata. A ver, el objetivo está aquí. Este debe de ser el equipo de asalto. Y bien mayor. Bueno, ya he hablado antes con ellos. Los pongo un poco en situación. Me han dado una indumentaria de militar. La verdad que va mejor para balas. O a mí eso me lo parece. Nos reparan gratis aquí el equipamiento. He estado por ahí haciendo una patrulla para conseguir las herramientas de calibración para los dos reparadores de los otros dos mapas. Ya que quiero acabar de mejorarme todas las armas y armaduras que voy a utilizar. Y en cuanto a la munición, pues me queda lo que me queda de escopeta. Y me queda bastante munición de fusil de asalto, yo creo. Listo, vámonos. Vale, el pelotón está listo. En marcha. Vamos allá. Vamos a hacer una emboscada a los de Monolith. Apagaré la linterna por si acaso. Vale. ¿Cuál es el plan? Me dejó muy claro que aunque yo soy mayor, él tiene... O sea, yo tengo mayor rango que él, pero es el que está al mando. Espera, igual tengo que hablar con él o algo. No. En posición. Pues vamos. Me huele una emboscada. Rica, rica. Pero de ellos a nosotros. Vamos a ver. No sé si se verá. Vale, no sé si se verá bien. Pero tenemos a unos cuantos de Monolith saliendo por esa puerta. Estoy contando unos tres. Bueno, ahí los veis mejor. Vamos a ir con cuidado. Y con paciencia y tranquilidad. Tengo que ir yo a registrarlos. Vamos a registrarlos. Hielo, cúbrenos. Nada, los cojones. Esto me huele a emboscada. Vamos a registrar. Esto huele a emboscada, ¿eh? ¿Qué cojones? Hay uno que tiene un arma especial. Hay uno que tiene un arma especial. Con el que nos tenemos que hacer. Muerte a los que rechazan el poder sagrado del Monolith. Cállate un poco, pesado. Joder. Mira que son pesados los del Monolith. No veo un pijo. Así que me dedicaré a apuntar a donde salgan los fogonazos de las armas. Allá donde veamos fogonazos. Y a hijos de puta. Guardamos. Y ese. Uno menos. Ellos tienen a más hombres. No, al final no se lo digo. Si la emboscada era de ellos a nosotros. Frito. Lo peor no es eso. Voy a internarme. Para que vuelvas, fillo. Tenemos al del arma especial. Me ha dejado fino el cabrón. Bueno. Por suerte acababa de guardar. Recoge el arma. ¿Pero qué coño? ¿Qué hago en la hostia? Me acaban de disparar desde el propio edificio. Cabrones. ¿Tú qué? Bien, eh. Te acabo de salvar el puto culo, cabrón. Le acabo de joder el arma al de Monolith. Anda que no son avispados los militares ni nada. Vamos a tener que subir a por esa arma. De paso, guardo. Y sabéis que no estaría mal. Echar un vistazo a ver qué tienen estos capullos. Pero parece que están equipados... Con otro calibre, que no es el que uso yo. Hay que encontrar unas escaleras. La munición de francotirador, cabranzete. Ya debía de haberla gastado. Pero esta igual me viene bien. Arma no identificada. La tenemos. Esta munición sí es la mía, ¿veis? Acabemos de cargarnos a estos cabrones. Vamos a acabar de registrar todo, porque... No me gusta dejar a fanáticos vivos. Por aquí andan. Por aquí están. Vamos otra vez a las escaleras. Y luego llevaremos al... Al comandante de los militares. Le llevaremos el arma esta especial. Tenías un rifle de francotirador, hijo. Qué chulada. Sí, ya sé que no puedo moverme. Pero no me interesa esto. No, no le quedaba nada prácticamente. Pero esta munición está guay. Bueno, no me voy a dedicar a buscar a todos. Porque siempre hay uno que se queda escondido. Y no es plan ponernos ahora a buscar a... A todo Cristo. ¡Anda! A cuchillo. Perdonad. Está el ratón dándome por... Pues mira, ahí te quedas. Le dejo esas dos armas. Se las dejo de regalo. Listo. Misión completada. ¿Qué cojones? Me han dejado abandonado los putos militares. Vale, tenemos que ir hasta la base. No, fijaos. Aún corren por ahí. Corretean por ahí. Pues tenemos que ir hasta la base. A ver al mayor. E informarle. Del éxito de la misión. Vamos a ver. Bueno, éxito de la misión. Pero no sería por el plan. Porque... Menuda emboscada de mierda. Ah, ahí hay un guía. Ha llegado el guía. Lo acabo de ver en el mapa. Eso significa que podré volver. Preparar mis armas y traer... Mi exoesqueleto de combate. Por fin. Por fin podremos jugar con ventaja. O al menos con una cierta... Con una cierta ventaja. Vamos a guardarnos el arma para que nos dejen entrar. Y hablemos con el mayor. No éramos cuatro o cinco cuando nos fuimos. En fin. Es increíble. Hemos llegado a Pripyat sin un rasguño. ¿Cómo encontraste este camino? No fue complicado. Solo hacía falta habilidad y suerte. Y teníamos ambas cosas. O quizás la zona nos está recompensando por nuestra paciencia. Dios sabe que estoy en deuda con los científicos. Sí. Yo también estaba harto de German. Vale. Pues tenemos aquí a Gary. Que le habíamos ayudado previamente. Y había desaparecido. Se ve que ha venido hasta aquí. Vamos a hablar con... Ahora sí con el jefazo. Hemos tenido algunas bajas. Los soldados de Monolith nos tendieron una trampa. Sacrificando a sus propios hombres. Cerdos. Es imposible que supiesen de nuestro plan. Así que hemos perdido a varios hombres. ¿Y qué ha ido el objetivo de la operación? Tengo el arma. Se dañó durante el combate. Así que no podemos saber si se usó para derribar los helicópteros. Escucha, mayor. Tienes contactos entre los stalkers. Y es posible que ellos se hayan topado con el arma. Ellos tienen técnicos en sus filas. ¿Por qué no hablas con ellos? ¿De acuerdo? Vale. Ah, por cierto. Otro stalker ha llegado hasta aquí. Desde Júpiter. Habla con él si te apetece. Básicamente lo que me está diciendo... Así que ha llegado un mensaje. Unidad, responda. ¿Qué está pasando? Tenemos que encontrar la unidad de reconocimiento. Mayor, descubra qué ha pasado. Vale, hay que descubrir. Tenga cuidado. Y manténgame informado. O sea que hay que ver... Hay que ver qué narices ha pasado con esa escuadrón de reconocimiento. Antes de nada. Antes de ver qué ha pasado o qué ha dejado de pasar. Lo que voy a hacer es irme a ver a Cardan. Y a Nitro. Mejorarme toda la mierda que me haga falta. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Cuánto tiempo? Dicen que has cruzado los túneles. ¿Es cierto? Encontré un pasadizo subterráneo. Puedo llevarte allí gratis si quieres. Me alegro de poder ayudar a las autoridades. Por cierto, gracias por ayudarme a completar mi contrato con los científicos. He estado buscando por ahí y he encontrado esto. Toma. Seguro que te será útil. Hombre, gracias, tío. Gracias. Dame un momento, tío. Dame un momento. A ver si podemos dejar aquí el equipamiento que vamos a utilizar. A ver, os voy a comentar para no perder tiempo. Vamos a venir a mi caja. Voy a dejar aquí todo lo que voy a utilizar como botiquines, munición y demás. Munición. La voy a dejar toda aquí. Botiquines. Botiquines, comida. Incluso las drogas estas. Todo se va a quedar aquí. Artefactos, granadas. Lo único que me voy a llevar es armamento. Que por supuesto voy a vender. Este traje lo puedo dejar aquí perfectamente. No le va a pasar nada. Y esto me lo llevo. Ah, demasiado cargado. 60 kilos de un máximo de 50. Pues no veo yo dónde está el problema. Voy a dejar una pistola. Perfecto. ¿Por qué me quiero llevar las armas? Como os he dicho, aquí reparar es gratis. ¿Veis? Reparar es gratis. El beneficio es del 100%. Y esto nos va a venir bien. A ver, estoy forradísimo de pasta, ¿no? Pero al final esto ya se convierte, pues, en costumbre. Y tiene una buena cosa. Lo de reparar armaduras aquí y demás. Ahora cuando me traiga el esqueleto de combate, pues, me va a salir gratis. Y salía por un pico repararlo. ¿Dónde está el guía? Ahora sí, hemos dejado todo y nos vamos a ir a Zaton primeramente. Puedo llevarte a Janoff por mil. Y luego Piloto te llevará a Zaton. ¿Qué te parece? Pues de acuerdo. Pues hacemos primero una parada en Júpiter. Vamos a ver. A ver por qué nos están durando los episodios mucho. Nos están pasando últimamente mucho del tiempo. Sí, el arma está de puta madre. Anda, fijaos. Ya lo entiendo. Hemos venido directamente a Zaton. Esto es lo que quería. Esto es lo que quería. Nada, nosotros vamos a dejarlo por aquí. Yo ahora simplemente le voy a dar aquí a mi colega. Las herramientas que necesitaba. Y tengo un modelo de arma. ¿Qué? ¿62? Es imposible. Se ha desmayado. Pues nada, vamos a... Bueno, me voy a ir al otro mapa. Voy a ir a reparar. Voy a mejorar. Y ya volveremos el próximo día con todo el equipamiento. En Pripyat. Para continuar con las misiones de los militares. Vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!